Música Amigos y ya en esta fiebre del mundial Rusia 2018 comienzan a definirse quienes siguen avanzando a la próxima ronda de eliminatorias viene Uruguay, Rusia, España y Portugal se escuchan en estos seleccionados vamos a ver a Armando Gómez con información del mundial Rusia 2018 Armando bienvenido Un gusto saludarle a usted Gustavo y a toda la audiencia de CB24 precisamente hoy quedó definido o por lo menos este miércoles quedó definido todo el grupo A, todo el grupo B y precisamente vamos a repasar los partidos que se han dado a lo largo de esta jornada donde Portugal venció por la mínima a Marruecos, un gol a cero ahí vemos Cristiano Ronaldo anotó al minuto 4 de ese partido una Cristiano Ronaldo buscando ser punta y buscando ser también referencia dentro del selecto club de los goleadores Gustavo y amigos televidentes pasamos a repasar el dato que tenemos sobre Portugal que es bastante llamativo sobre cuando enfrenta selecciones que no son de Europa y es que Portugal tiene 16 años de salir victorioso contra selecciones no europeas la última vez que perdió, ponga atención, la última vez que perdió fue contra el equipo local contra el equipo que organizó el mundial de Japón y Corea en 2012 esa fue la última vez que perdió Portugal, 16 años sin perder la selección portuguesa y pasamos a repasar uno de los marcadores recientemente que se han dado que es el de España contra la selección de Irán otro marcador que se definió por la mínima y ahí lo estamos viendo en pantalla ahí lo vamos a ver en pantalla justamente uno a cero con un gol de Diego Costa el brasileño nacionalizado español al minuto 54 un gol que se hizo gigante en ese partido que permitió la clasificación de los dirigidos por Bubu por Fernando Hierro un director técnico que llegó a solo dos días para que España debutara contra Portugal hace escasos días antes de que empezara el mundial pasamos también a repasar la acción que completa el grupo A y ahí vemos Uruguay ganó también por la mínima esta ha sido una jornada de los 1 a 0 Gustavo es increíble en esta ocasión Uruguay venció 1 a 0 a Arabia Saudita el gol de Luis Suárez al minuto 23 y lo interesante de todo esto es que Luis Suárez es el primer uruguayo en anotar en 3 copas del mundo el pistolero como es conocido Suárez marcó goles en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 precisamente el mundial de Rusia es donde Luis Suárez ha anotado menos pero el número 3 tiene un número significativo para Luis Suárez este gol celebra a su tercer hijo por eso hizo la seña del 3 con los dedos él celebró que su esposa le anunció que iba a nacer o que estaba esperando a su tercer hijo el matrimonio que él tiene con su esposa sin duda alguna bonita celebración también Luis Suárez se convierte en el máximo anotador en mundiales de la selección uruguaya y un dato más, un dato curioso que solamente tiene Luis Suárez y Mirolaz Kloss de Alemania son las únicas, son los únicos dos jugadores que han llegado a los 100 partidos anotando en mundiales eso también forma parte de las anécdotas que están pasando en el mundial pasamos a repasar las acciones la actualidad de las selecciones centroamericanas y específicamente de la selección de Costa Rica el capitán del combinado Tico adelantó cómo le van a jugar a Brasil y su próximo rival en el grupo E de la Copa del Mundo y también aclaró que no hay roces con el técnico Oscar Ramírez veamos qué fue lo que dijo Brian Ruiz no vamos a marcar a nadie individualmente vamos a hacer una marca zonal pero fuerte a la hora donde esté la pelota y yo creo que eso va a ser lo fundamental para poder disparar a ellos que donde esté la pelota llegar fuerte a la bola e intentar despojar de la pelota al jugador que tenga la pelota en ese momento cerrar espacios que es muy importante principalmente en el medio campo pero yo sueño con poder ganarle a Brasil la tercera vez que los vamos a enfrentar en un mundial y ojalá podamos ganarle así que independientemente del resultado créanme que el grupo quiere ganar el viernes pero también sabemos de que quedan dos partidos y que ahora es a muerte ahora no podemos dejar puntos si no sumamos contra Brasil estamos prácticamente eliminados así que tenemos que sumar contra Brasil y la expectativa es sumar inteligentemente no crean, no piensen en que vamos a arriesgar ahora desde el inicio a jugar un 4-2-4 arriba y a ir con todo contra Brasil son 90 minutos para ganar el partido o para no perder el partido que me imagino, me parece que el embate nos sigue dejando vivos matemáticamente más complicado pero nos sigue dejando vivos entonces 90 minutos para defender bien, atacar bien y ganar el partido en esos 90 minutos nosotros estamos fuertes quizás se quería llegar al mejor nivel pero se trabajó todo lo malamente posible para llegar al mejor nivel y desmiento 100% de que la relación entre técnicos y los jugadores es mala eso es totalmente mentira la relación entre Oscar Ramírez y los jugadores es la mejor que puede existir entre un técnico y los jugadores estamos dando el mejor esfuerzo así como lo vimos hace 4 años con el entrenador que estaba antes dimos nuestro mejor esfuerzo y intentamos que siempre la relación fuera lo mejor posible ahora es exactamente igual no empecemos a sacar cosas que no tienen ni pie ni cabeza cuando los resultados no se dan si los resultados no se dan los jugadores, cuerpo técnico todos somos responsables de que no se llegue a dar el resultado pero entonces no empezamos a tirarles a ciertas personas o ciertas situaciones que no son porque no son bueno y estamos viendo en pantalla en este momento vean quién es Neymar Junior Neymar Junior que tanto se ha hablado en las últimas horas que podría estar lesionado que no podría estar contra Costa Rica y que hizo la Confederación Brasileña de Fútbol bueno subió imágenes de él en el entrenamiento de este miércoles sin ánimos de desanimar a los ticos porque los ticos tienen que hacer un excelente partido contra la 5 veces campeona del mundo véanlo acá aquí lo tenemos en el campo de entrenamiento en donde Neymar participó véanlo haciendo algunos jueguitos es interesante todo este juego mediático que se da en Rusia 2018 Gustavo es muy pero muy interesante amigos televidentes y lo que está pasando en Rusia 2018 con la previa entre Brasil y Costa Rica si estaba viendo que bueno la prensa internacional reportaba también esta lesión ya tenía Neymar pero lo estamos viendo ahora como dices tú Armando completamente sano ¿no? sin novedad si regresemos tal vez a pantalla completa para ver para verlo para ver un poco lo que ha estado haciendo Neymar para podérselos describir con lujos y detalles bueno ahí lo tienen ¿verdad? ahí lo tienen entrenando con la pierna derecha sobre todo que recibió muchos ataques recibió muchos ataques sí porque no fue tan efectivo como esperaban contra Suiza pero pero Neymar es Neymar y no quiere perderse el partido contra Costa Rica y bueno esto de alguna manera le mete más presión al equipo Tico de cara a su partido contra este contra Brasil sin duda alguna pero Panamá dígame Panamá ¿cómo está? Panamá bueno vamos con Panamá y es que precisamente los jugadores de la selección panameña realizaron trabajos en el gimnasio en el campamento base en Sarans como parte del entrenamiento que realizan para enfrentar a su próximo rival que será la selección de Inglaterra y los vemos en el gimnasio ¿verdad? haciendo algunos juegos de pierna ¿verdad? para poderse relagar de cara a este partido que será el domingo el delantero Luis Tejada y el defensor Harold Cummings trotaron en las caminadoras del gimnasio del campamento base como parte de la activación física que deben cumplir los jugadores que buscarán una victoria contra el cuadro inglés contra el cuadro de la rosa en el campamento de Sarans también estuvo presente el presidente Juan Carlos Varela que se reunió con los jugadores el presidente el mandatario les comentó a los jugadores que iniciará el proceso para la construcción de un nuevo estadio y donación de un terreno para el centro de alto rendimiento para la Federación Panameña de Fútbol eso también forma parte y también vemos esta imagen o veíamos esta imagen de Juan Carlos Varela con Vladimir Putin con Gianni Infantino el presidente de Rusia y el presidente de la FIFA que están discutiendo ese tema que están discutiendo este tema precisamente están discutiendo la donación porque recordemos y como usted bien lo reseñó en una información que elaboró Gustavo Gustavo Velasco ahí Panamá está muy interesado en desarrollar un proyecto gol similar al de Costa Rica Gustavo si estaba viendo eso importante también que se preocupe el propio presidente y que en esta oportunidad tenga la tentativa de estar con altas figuras también del deporte de la FIFA precisamente y vamos a ver que es lo que ha sido viral en este mundial de Rusia 2018 vamos a repasar que hay en las redes en el mundial luego del triunfo 2 a 1 de sus elecciones hablamos de Colombia y Polonia los hinchas japoneses y senegaleses como estamos viendo en imágenes sobre todo los japoneses pudieron haber de hecho cualquier cosa celebrar irse a hacer cánticos por toda la ciudad pero que hicieron no hicieron nada de eso varios de ellos se quedaron en los estadios y limpiaron todos los desperdicios que generaron mientras presenciaron los respectivos encuentros de sus escuadras demostrando así que así es como se disfruta el fútbol también o mejor dicho que uno disfruta el fútbol celebrando los goles pero también limpiando el desastre que a veces se deja después de tanta celebración Gustavo un bonito mensaje que deja esta práctica esta iniciativa de japoneses y de galeses como decía Armando si una buena práctica que tenemos a aprender aquí en Latinoamérica que a veces se tiende a botar basura en la calle es una bonita es una bonita imagen Gustavo con esto finalizamos este contacto Rusia vuelvo con usted que tiene más información así es Armando muchas gracias por darnos toda esta información de esta fiebre del mundial y con la información deportiva ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias a ustedes las gracias por informarse con nosotros recuerden en nuestra página web la www.cb24.tv tenemos ampliadas día a día y las 24 horas toda la información de Centroamérica y el mundo nos despedimos de Centroamérica